Buenos días, buenas tardes. Les grabo Cornelian Cherries. Es un árbol nativo de Europa y crece abundantemente aquí en América. Observen qué belleza, cómo se ponen los frutos. No es comestible, dice la literatura, pero adorna bastante el verano. Por lo menos los pájaros tienen que comer durante todo este verano y parte del otoño, mientras esté cargadito el árbol. Qué belleza de la naturaleza, cómo los árboles alimentan a nuestras aves, a nuestras ardillas. Qué maravilla, qué maravilla. Están como escondidos detrás de la hoja. Qué belleza, qué belleza. Observen. Respiren profundo y exhalen lentamente.